En un bol voy a agregar jugo de piña, jugo de piña concentrado, también voy a agregar salsa búfalo o salsa para alitas o salsa para wings, también voy a agregar salsa de soya oscura, también voy a agregar polvo de cebolla, también voy a agregar polvo de ajo, voy a agregar también comino, también voy a agregar chile molido y por último voy a agregar un poco de sal, en el mismo bowl vamos a agregar pechugas, estas pechugas las corte muy delgaditas de esta manera y vamos a revolver todo aquí y dejarlo marinando 4 horas a un día En un asador caliente vamos a agregar las pechugas, de esta manera las vamos a asar Vamos a partir este pan, este es un pan francés y todos los ingredientes que estamos haciendo hoy va a estar abajo en la descripción vamos a partir este puyo que asamos lo vamos a partir en rajitas de esta manera vamos a agregar chile dulce rojo también vamos a agregar un poco de pepino también voy a agregar una salsa de aguacate la salsa de aguacate va a estar abajo en la descripción receta completa y así nos queda esta torta de puyo con crema de aguacate la salsa de aguacate va a estar abajo en la descripción la salsa de aguacate va a estar abajo en la descripción la salsa de aguacate va a estar abajo en la descripción la salsa de aguacate va a estar abajo en la descripción vuestro